Ando bien pedo, también cachongo, no me puedo controlar No dejo de ver mujeres por delante, por detrás Si volteo pa' la cocina, pues de escuchar este style Mejor bote por tus amigas, que ahora sí les va a tocar Y esta canción va para todas las mujeres del mundo Es especial para las Mexican girls Y el pelón del micrófono Mami, tú estás celosa Ay, mami, tú estás celosa Mami, tú estás celosa Mami, tú estás celosa Te llamo en celular, no me quieres contestar En el message yo te busco, y en el facebook tú no estás Te busco en mi GPS, está también en Google Maps Internet me lo cortaron, no te puedo encontrar Me estoy volviendo loco, despacito y poco a poco Ya no encuentro yo la forma de quitarme el antojo Yo no sé lo que te pasa, ya no vienes a mi casa Te extraño de rodillas dándome unas ma... Mami, tú estás celosa Ay, mami, tú estás celosa Mami, tú estás celosa Mami, tú estás celosa Y ahora es una buena jabilación Y otra vez lo volvimos a hacer Me estoy volviendo loco, despacito y poco a poco Ya no encuentro yo la forma de quitarme el antojo Yo no sé lo que te pasa, ya no vienes a mi casa Te extraño de rodillas dándome unas ma... Mami, tú estás celosa Ay, mami, tú estás celosa Ay, 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 mami Tú estás celosa Mami, tú estás celosa Mami, tú estás celosa Ya sabes papá Los Moneymakers Oh yeah Remax Music Esta es otra producción De DJ Morpheus Y el pelón del micrófono You know Oh no 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 Gracias.